Hola, hola, bienvenidos una vez más a tu canal LiliBlog. Amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame, sean bienvenidos a este, su canal. Espero que todos nos encontremos bien, de salud y de ánimos. Aunque en muchas partes, pues hay lluvias, está nublado, y dicen que cuando no hay sol, pues es más fácil que nos pongamos tristes o que tengamos una depresión. Pero esperemos que no, esperemos que no, amigas, hay que tomar esto positivamente, esto de los climas. Bueno, y antes que nada, amigas, pues hay que darle gracias al Padre Celestial. Vamos a darle gracias por un día más, por una oportunidad más, por permitirnos disfrutar este día, como está en tu ciudad, nublado, soleado, con aire, como sea. Hay que dar gracias y hay que disfrutar. También vamos a pedirle por los enfermos del mundo entero, en especial por los miembros de esta familia y de sus familiares, así como por el joven Ariel, el hijo de nuestra amiga de Argentina, y la hija de nuestra amiga Tere. Vamos a dar unos minutos para que cada quien haga su petición personal. Bueno, amigos, ya saben que si el tiempo no te alcanzó, puedes pausar el video para que hagas tu petición. Gracias, 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 porque sé que lo que he pedido ha sido conseguido. Padre, también te pido que todo lo que nos deseen a mí y a mi familia de seguidores, se les conceda siete veces siete. Gracias, gracias, padre. Y bueno, amigos, ya una vez estando aquí atentas, y ahora ustedes dirán, ¿por qué esto de que lo que nos deseen? Porque hay gente que nos desea cosas buenas, y si las personas nos desean cosas buenas, pues hay que contestar con cosas buenas. ¿No ven ustedes? Ay, disculpen a mi cachorrito, pero él ahorita pelea con los pajaritos, con los perritos que andan en la calle, con todo mundo. Y como ha estado muy encerradito por cuestiones del clima, pues anda algo inquieto. Así es que omitan sus pequeños ladriditos, que ladra como si en verdad fuera un perrazo y es un perrito. Bueno, pues bueno, amigos, vamos a hablar de mi familia favorita. Sí, de los sinac. Qué raro, ¿verdad? En especial de Marta. Pues llegó este grupo que chilero, que últimamente lo estoy viendo por la cuestión de los abuelitos, ¿verdad? Que son todo un ejemplo. Bueno, pues la encuentran desayunando, ella como que se sobresalta, ¿pero por qué? Ya después se explicó la muy bandida, que pensó que era el cobrador, que le debe 600 quepsales y que no tenía dinero para darle el abono. Entonces le preguntan los del grupo que qué había pedido y ella dice que un cubrecama. Yo no entiendo por qué, si cuando estuvo embarazada le regalaron un montón de cubrecamas, chamarras como le dicen ellos. No entiendo por qué ella no tiene y yo no entiendo por qué no lo puede pagar de contado si ya no tiene hijos que mantener. Y se supone que ahora ella y su marido trabajan, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Pues no lo sabemos. Los habrá tirado, pensaría que los seguidores le iban a seguir mandando chamarras y cubrecamas o a lo mejor es que no eran escogidas por ella y pues no eran de su gusto. Puede ser, todo puede suceder, amigos. Y por eso pues los haya desecho, los haya regalado, en fin, porque no eran de su agrado, ¿verdad? Pues bueno. Después dijo que ya no estaba trabajando en la tortillería porque le pagaban 20 quetzales al día 20 o 25, algo así. Y que realmente era muy poquito y sí, por el horario que dio, amigos, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas por esa cantidad. Bueno, pues sí que es muy poco. No sé, a lo mejor hay alguien que viva por ahí y nos puede informar si realmente eso es lo que pagan en las tortillerías o nos están viendo la cara. Pero bueno, porque ya sabemos que cuando van con lo sinar es actuación. Pues le ayudaron a recoger sus cosas porque para variar la casa toda sucia, amigos. Como de costumbre, ropa sucia, trastes sucios, todo desordenado. Le ayudaron a acomodar sus cosas, pero ahora sí no nos lo mostraron. Bendito sea Dios porque ya a mí ya hasta me da miedo cuando alguien le arregla algo a esta mujer. Ya se bañó y deciden llevarla a un comedor que es donde ella dice que va a ir a pedir trabajo. Y pues bueno, la acompañan. Pero ya saben que ella no puede bajar por la bajada de Cata porque su marido no quiso ayudar a su hermano a arreglar esa subida. Y entonces pues ellos tienen que bajar por otro lado que está muy empinado y supuesta y alegadamente ella sufre una caída. ¿Por qué digo que supuesta y alegadamente? Pues porque ella baja y sube por ahí todos los días, varias veces al día. Ya se la sabe, ya se la conoce, pero bueno, se resbaló. Y entonces en lugar de llevarla a pedir trabajo, la tuvieron que llevar al comedor, que diga, con la persona que soba. Comadrona, curandera, no sé cómo se le llama. Pues la sobó, cerró la puerta, no los dejó grabar. Y ya después confirmó que Marta sí estaba embarazada. Que también, amigos, a saber, porque igual se pudieron haber puesto de acuerdo con esta señora, para que dijera que está embarazada y crear polémica y comentarios de que cómo es posible, si ya la habían operado y otra vez está esperando otro niño más a sufrir al mundo. Pero bueno, miren, al final y al cabo, un embarazo es algo que no se puede ocultar. Ni se puede seguir soportando la mentira de que está embarazada al transcurrir el tiempo, ¿verdad? Eso todas lo sabemos perfectamente bien. Así es que dejemos pasar el tiempo y no especulemos tanto con que si está embarazada o no está embarazada. Pero en el transcurso de estos videos, Marta anuncia que su marido, le ponen a la miniatura, mi esposo se fue a los estados. Y dije, ¿cómo será ese el motivo por el cual ya no lo vimos? Y obviamente, pues a mí que me encanta el chisme, pero dije, ¿cómo no? Yo me tengo que enterar para comentarlo con mis amigas. Claro que sí, con mis amigas y mis amigos. Dije, pero por supuesto que sí, yo tengo que entrar a comentarlo. Así es que entré y puse mucha atención en lo que estaba diciendo. No, amigas, nada que ver el título con lo que dijo Marta. Marta dijo que tenía pensado, Márgaro, irse a trabajar a los Estados Unidos. Y digo yo, ay, Dios mío, este señor. ¿Para qué se va tan lejos, hombre, que se vaya a la ciudad? Ahí va a haber más oportunidades de trabajo y mejor pagadas, ¿verdad? Con que salga de su pueblo, con eso le va a ir mejor. Pero como la reina Ana y Don Chico no quieren alejarse de sus hijos, pues por eso es que ellos dicen que no se van del Rosario. Porque tienen que vivir siempre al lado de sus papis. Ay, 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 aunque se mueran de hambre, pero junto a sus papis. Pero bueno, Marta dice y empieza a fantasear que él ya le dijo que en los Estados pagan mucho mejor, que ahí sí conviene trabajar, que él se va a ir por un bienestar para su familia. Y bueno, pues, ojalá, ¿verdad? Que en cuanto llegara allá, le iba a empezar a mandar dinero para que contratara a una persona para que le ayudara en los quehaceres del hogar. Ay, no, pues de haber sabido, yo también hubiera mandado a mi marido a los Estados a trabajar, amigas, porque nunca me puso una muchacha que me ayudara. La muchacha siempre fui yo para no mentirles, ¿verdad? Pero dije, eso me pasa por no mandarlo a trabajar a los Estados. La próxima vez, si llego a contraernos, lo mando a trabajar a los Estados para que me mande para una muchacha que me ayude. Además, le piensa mandar para comprar terreno y hacer otra casa. Porque se ve que ella no está justo ahí, ¿verdad? Ahora sí que como la canción del ratón vaquero. Ella no está justo ahí. Pero miren, me da risa la inocencia de Marta y los dramas que le ponen a decir como si en verdad, amigos, estuviera tan fácil pasar. Como si fuera tan fácil. Sí, muchas veces con papeles, que quieres ir en condiciones de turista, a conocer, te ponen una de trabas. Y yo, no, porque no puedo hacer el trámite, pero amigas mías, acá en México, me dicen que hay lista de espera para lo que es la visa hasta por un año. Imagínense. Si hablo ahorita, me dan mi cita en el consulado para dentro de un año. A lo mejor ya tengo papeles y ya puedo ir. No, no, es que la lista está tremenda. O sea, cuando me contaron ayer, me quedé así como un año. Me dicen, sí, hasta un año. Tienes que estar esperando. Me decían que si iba uno a Juárez y la solicitaba uno ahí la entrevista para solicitar la visa. era más rápido, pero que en Ciudad de México hasta un año se están tardando en dar la cita. No la visa, la cita. Aquí le decimos visa, que es el permiso para poder entrar allá. Y para eso también tengo que mostrar con un montón de cosas que va uno de turista. Pero bueno, esta Marta, ya ven cómo es ingenua. O a lo mejor eso fue lo que le dijeron que platicara, porque yo estoy segura que para nada. Ni son las intenciones del chico, del chico, perdón, del Margarito, porque pues ellos ya han dicho que sus papás no quieren que se alejen del Rosario. Y ellos como hijos obedientes que son amigos, pues claro que no se van a alejar de ahí. Además, fíjense, ellos dónde van a estar mejor. Trabajan cuando quieren. Sus mujeres tienen que ver de qué manera consiguen para el yungo y para la comida. Llega el grupo, lloran y les solucionan la vida. Ya sea que gente de por ahí les mande dinero para su comida o para sus necesidades o les paguen por actuación. Porque en un video que también hicieron con Lucila, ayer que lo vi, estaba diciendo diciendo que no tenía, ah, pues fue en el video de, le llevan una gran despensa. Decía, no, pues que ya estaba a punto de hablarles porque no tenía nada para comer y dijo que vengan y con lo que me paguen, lo dijo claramente, paguen, pues veo que compro para la comida. O sea que sí son actuaciones y sí están contratados para estos canales, para hacer actuaciones. Entonces, pues ahí se las ponen bien fácil, ya sea que se pongan a actuar tonterías todo el día y entonces el grupo llega y les paga o que pidan a los seguidores de Buen Corazón que manden dinerito para que puedan comprarles despensa o llevarlos al médico o lo que ellos necesiten. Entonces, ¿para qué se van a ir arriesgando? Porque no creo que se vayan en avión, ¿verdad? Entonces, pues está lejos, está lejos de allá de Guatemala a Estados Unidos, está lejos, amigos, lejos. Y si es en camión, más lejos. Pero en fin, pobrecita Marta, en serio. Pero bueno, ya sabemos que esto es actuación, entonces tampoco lo apobretemos. Más bien, pobres de los que le crean que por fin el Márgaro se va a poner a trabajar para concederle y cumplirle con todas sus necesidades a ella y a sus hijos. Pero por lo que yo veo, amigos, si las autoridades ven lo mismo que yo vi, pues no hay manera de solucionarle el problema a Marta, lamentablemente, con lo de sus hijos. Qué pena. Pues bueno, mis queridos amigos, por el momento yo me despido, pero prometo verlos en un próximo video. Adiós.